También todos las mañanas pregunto a ver si sale un fusillo de lo que sea que no me apunto a ganchillo cocina, costura de electricista y fontanelía aunque yo no me entero de mucho pero me apunto ahí está la tira me apunte a uno del agua, lo pide como gimnasia pero en la piscina cuando te metes en el agua, a ti se te arruga la piel oh mira tú que curioso que con la vieja pasa al revés oh mira tú que curioso que con la vieja pasa al revés también hago spinning y tengo un puertín que no es normal yo llego al gimnasio y miro a los muchachos a calentar la clase empieza con musiquita y algo mejora se vino a chiva, yo voy a decirle, no continúa la venta dura, salto solita ¡Venga abuelita! 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 Gracias.